La cara al pánico Estamos con gente con 4 y subiendo cosas Este es un poco obsceno, este tiene que ser family friendly Bueno, que opinan ustedes de lo que creo que es la juventud hoy en día La juventud está perdida No, no, somos buenos pibes ¿Por qué te consideras joven? Creo que sigo siendo jóvenes Después de haber subido todo eso, me considero joven Bueno, gracias ¿Usted qué opina de la juventud? Menos joven igual, porque llegó a última Eh, lo esperé a jugar en un momento Juega, contá la verdad Llega adelantada Ay, se me acalambré ¿Usted es colorado o qué opina de la juventud? No, no estoy seguro en vos todavía ¿Cómo? ¿Cómo? No, cagármelo loco No gente, no a las drogas No a las drogas Esto es oficial No a las drogas Como un porro No, masiquita Esa es una droga Dame, dame la cámara Sí, dame la mano ¿Esta es una pregunta? ¿Esta es una pregunta? Bueno, Pedro, ¿cómo estuvo el recorrido hasta ahora? El recorrido fue arduo Eh, pudimos lograr la meta que es Eh, no hacer caca en el camino Eh, lo hicimos bastante lento Pero, más que nada por ese muchacho Que pararon cada dos segundos Nos podremos subir al cal No, no, no hables con esa gente que es mala Eh, un turta frita que comimos Un monstruo nos tomamos Estamos con energía Eh, estamos para tirar a la gente ¡Volver! El chico nos está infamando No, no tardamos tanto Cuando vos tardás así Y te parás cada dos por tres en las piedras Para descansar Caminas lento Y te rompen las uñas Eso es lento Lo de la uña es una circunstancia de mayor... Listo Eh, terminamos el vlog Porque me confundí un poco Bueno, no, 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 no Uno cree Qué problema, amigo Hola, ¿todo bien? Estás cagando Mira en el juego Ah, ¿sabes o te estás tocando el juego? ¿Por qué? Te lo queríamos apagar jajajaja dejado un poco gigante no la verdad, eso hay que estuvo estuvo mucho y creo que llevas el punto máximo de expresar uva mia bueno ya te diría que te muevas porque si te veas quieto te huele mas tienes igual el perro? a ver que hable todo el perro a ver si hable como? fuera el perro Colo Hay que pasar por ahí Mirá amigo, tiene que ver esto Para ir a casa de campo Hay que cruzar ese árbol Voy primero Voy a grabar a todos Así pasan todes y los vemos Quedas tu pendeja Acabamos de ver Encontramos el gran precipicio Y ahí ponés en el video la canción original Encontramos un gran trampolín y dijimos no, pero después por donde subimos? Por ahí, raca, raca, raca Estamos a 10 minutos de la casa de campo que es el refugio que damos primero Así que nos emocionamos porque somos un tipo de clavadistas nosotros, no? Para atrás y el mismo aire, después para adelante y clavado No la clavamos pero somos clavadistas Llegamos Llegamos No hay palabras Unas palabras Unas palabras Gracias, gracias Paco Tardaron al último, eh? Como le coto? Toma de registro de submarino número 1 No dejaría tu serupo a máscadera Habría algún momento Ah, dijimos que a partir de ahora íbamos a empezar a agargarse despidete de las camaras moto g epa epa y piso a los animales aca las vaquillas toro los vacallos los vacallos estan ahi aqui podemos observar un pequeño homo sapiens tratando de ver que tan profundo esta el agua para tirarse ahi va con su ramita hacer calculos asi es como hacían los hombres antes en la prehistoria para tratar de ver si podian matarse o no aqui se esta comunicando con otro homo sapiens este esta un poco mas avanzado no es tan estupido pero aquel aquel no se si mira mas de dos dias aqui vemos al homo sapiens lavandose la cara jajaja oh esta resido el uno que se llama ahora u en los panchis en los mates mira el pati que me prepara el panchis esta quemando, me quema la cabeza por mi es el mas caliente pedro pedro tenes algo para contarnos de esta experiencia? que se siente meter la cabeza? mira mira los tipos de hombres yo los calardores y los perdedores amigo te caes te vuelves a levantar no me reconoce ay no se siente re bien se siente re bien se siente re bien no me puedo tirar de una porque no se como va a racionar mi organismo y no me quiero ahogar te damos el palo te damos el palo la salvacion esa ramita ah hay una pirita ahi es como que se te aceleran si la respiracion ahora me va a tocar jajaja jajaja con cuidado jajaja experiencias? mi cuerpo cuando salgo me siento super caliente yo tambien te cae que mande la cabeza boludo que el frio te quema boludo siento que estoy prendido a fuego jajaja que opinas? no me quiero meter pero esta es la vista pasa que yo quiero que el sol te sobra para que la cara ya no es tu flio si no es tu flio si no es tu flio si no es tu flio con razón no tiene nada que irse no tiene nada que irse dale, va, va dale, pantera dale, pantera dale, que no te preste la quemela, Sara uuuh, que acá no hay malada que coma 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 Llegamos, estabas acá, llegaste antes, pensamos que te habías perdido, que te habías muerto. ¿Cómo fue tu travesía hasta Huerta? Bueno, en un momento los perdí y me atacó un puma, yo no tenía armas, entonces agarré un palo, me defendí con el palo como pude y se fue, continué y me encontré con un oso, súper difícil, súper difícil. Estaba como bordeando el cajón, yo le preguntaba a la gente, che, ¿dónde está el cajón? Nadie, o sea, todos me decían, y mirá, el cajón es este, es todo esto, o sea, todo lo que está caminando es el cajón. Pero eso dije, bueno, no sé dónde mierda van a estar luego, y morí. ¿Reviví? No. ¿Ya la gasté? Lo hicimos, lo logramos. No, ven, no, que, dominamos la montaña. Deja el cajón, te levantas. Deja el cajón. Salos y salos, todos juntos. Aquí en el bolsón, estamos llegando, loco, por recomendación, y porque yo soy fanático, a la baflería, loco. La baflería. No, vos no, flaco, vos no. La baflería. Así que vamos a comer algo. Bueno. Aquí vamos a Joaquín. Tiene una cara muy, de muy buen humor. El día de hoy. Y vamos a comer los mejores bafles. La bomba. La bomba, mirá, la bomba. La bomba. La bomba son, vamos a comer los mejores bafles de Argentina. Yo me hace que no me un dulce. Hoy cumplen justo un año, así que vinimos a... La gente está... Uh, mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. No, mirá, 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 mirá. Perdón, perdón por la mura. Bueno. Nada más. Otro. Otro, 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 otro. Ay, ay, ay. Adina. Mmm. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. No, no, no. No, no, no.